Doña María le ruego, en nombre de la fortuna, me deje ver a su niño, que me van a dar la una. Doña María le ruego, en nombre de la fortuna. Doña María yo vine, a ver al niñito de Dios, ustedes me dan licencia, que me van a dar las dos. Doña María yo vine, a ver al niñito de Dios. Pregúntele a Mariquita, a su esposo Don José, deje mirar al niñito, que me van a dar las tres. Pregúntele a Mariquita, a su esposo Don José. Pregúntele a Mariquita, a su esposo Don José, deje mirar al niñito, que me van a dar las cuatro. Pregúntele a Mariquita, a su esposo Don José, deje mirar al niñito de Dios, que me van a dar las tres. Pregúntele a Mariquita, a su esposo Don José, deje mirar al niñito, que me van a dar las tres. Señora Doña María, rayito de claralud.